Y el Consejo Nacional en Defensa de la Democracia alista un pronunciamiento en relación al proyecto de ley de organizaciones políticas y en defensa el resultado del referendo del 21 de febrero. El respeto al 21-F es fundamental para que fortalezcamos la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos en Bolivia. Porque si vamos a vulnerar estos principios constitucionales, entonces estamos entrando a un régimen totalitario o autoritario. Estamos irrumpiendo con los principios democráticos en el país. Este es el tema fundamental. No podemos permitir que se vulneren los principios constitucionales. Eso sería irrumpir, resquebrajar los cimientos de la democracia boliviana.